Nosotros fuimos los que le tiramos a Vicozzi, cuando Vicozzi salió sin pena, sacamos sin compasión. A Vicozzi no le gustó eso porque él nos envió un corillo para las perlas, acá él nos estima. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos lo que es hip hop. Todo el mundo quiere brillar y eso es algo natural. Todo el mundo tiene su agenda personal, fantástico, pero aquí no hay unión. ¿Qué es hip hop para mí? Pues hip hop es un movimiento, una cultura. La aprendí desde pequeño, desde el 84, cuando comencé a escuchar el D.M.C., después de escuchando Public Enemy y Battle Quest. Y pues yo me dio el talento de expresarme a través de la lírica, a través del rap. Yo soy un MC.